Hola, mi nombre es Oscar Rodríguez, yo soy la persona responsable de la Internacional de Servicios Públicos para los Países de México, Centroamérica y la República Dominicana y además de eso, soy responsable del sector de agua y saneamiento de la ISP para Interaméricas. Es muy importante hacer este acercamiento nuevamente con Waterline GoBasí, tenemos un compromiso que asumimos hace un poco más de cuatro años mediante un convenio de cooperación que firmamos en un evento importante de nuestra organización en la Ciudad de México y desde ese momento a la fecha hemos venido realizando en forma conjunta algunas importantes actividades con participación de nuestras organizaciones afiliadas dentro del marco de nuestra campaña mundial por la defensa del agua como un derecho humano. Bueno, Waterline para nosotros y particularmente Esteban Castro ha sido y ha constituido una pieza fundamental en nuestro trabajo, no solamente de organización y de implementación de acciones dentro del marco de esta campaña contra la privatización del agua y por la declaración del agua como un derecho humano en los países de América Latina, hemos aprovechado estos espacios para elaborar pensamiento conjunto y buscar las mejores maneras en forma articulada de poder desarrollar acciones afirmativas en esta, digamos, constante lucha por la defensa del agua como un derecho humano y contra los intereses corporativos de las compañías que andan pregonando en nuestros territorios la privatización del agua como una forma eficaz de poder cumplir de alguna manera con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el objetivo número seis. Nosotros frente a esa postura hemos dicho como alternativa que no necesariamente para cumplir con este cometido de Naciones Unidas hay que traer la inversión extranjera, sino por consiguiente más bien eficientar las empresas públicas, estatales y regionales y municipales dotándola de los recursos financieros necesarios y de todo el conocimiento y manejo tecnológico para poder garantizar agua potable de calidad a nuestros pueblos desprovistos de este recurso en estos países de América Latina. Tenemos experiencias conjuntas muy positivas que podemos destacar contra la privatización, particularmente en algunos países como, por ejemplo, Argentina, Perú, aquí en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Colombia. Hemos promocionado conjuntamente con Waterland nuestra respuesta alternativa frente a la ejecución y adopción de proyectos públicos privados. En su lugar hemos promovido los asocios públicos públicos que tienen que ver con toda esa transferencia de conocimiento y de financiamiento a las empresas públicos públicos como, por ejemplo, en las empresas públicas, a acueductos comunitarios o rurales desprovistos de una quizás mejor gestión pública del agua desde esos pequeños entornos urbanitarios o comunales en algunos ámbitos rurales de las diversas regiones en estos países, en América Latina. El compartir saberes con el mundo de la academia que aglutina Waterland o así para nosotros en ISP ha sido un factor muy importante porque nos ha permitido reconceptualizar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las ciencias sociales, cómo poder interactuar como sindicatos junto con sociedad civil, junto con defensores de los derechos humanos del agua y también con los principales actores que convergen dentro de este gran trabajo que desarrolla Waterland Goazin en las Américas para de alguna manera poder incrementar nuestra capacidad no solamente organizativa sino de incidencia y de influencia política, interactuando conjuntamente con las organizaciones sociales, con otras agrupaciones también defensoras de derechos sociales y derechos fundamentales para poder detener esta expansiva onda privatizadora de las empresas públicas del agua. Es una experiencia para nosotros en ISP muy innovadora, muy positiva, muy constructiva que nos ha permitido hacer una reconceptualización del trabajo de campo apoyando no solamente a nuestras afiliadas que son los sindicatos de empresas públicas de agua, sino también bajo nuestro compromiso social y político de apoyo a la gestión pública en aquellas empresas también de carácter comunitario y de carácter rural. Así es que esta alianza ha sido una experiencia cuya plataforma es muy importante para poder impulsar esta defensa en forma conjunta. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar el compromiso por parte de nuestra secretaria general Rosa Pavanelli, quien es parte firmante de este convenio junto con Esteban Castro y ha reafirmado este compromiso para poder continuar en una segunda etapa en los próximos años. Tenemos algunas ideas muy concretas de cómo afianzar este proceso y por lo pronto hemos acordado a un equipo de colaboradores y amigos de Waterland Goatseed para extenderles un muy cordial abrazo y reafirmar nuestro compromiso de trabajo conjunto en esta nueva faena que deparará el próximo 2019. Bien, hola, buenas tardes. Yo soy Arturo Ruiz Trampe, soy representante de la Internacional de Servicios Públicos acá en Guatemala. De esa manera, como nuestro compañero y colega Óscar lo ha expresado, en el seguimiento de un plan estratégico de líneas de acción con la ISP en el marco de alianzas estratégicas, que ya Óscar lo ha explicado abundantemente con Waterland Global City y la ISP, nosotros tenemos que bajar eso a la acción, por ejemplo, en algunas connotaciones a nivel subregional y a nivel nacional. En el caso de Guatemala tenemos claro que la defensa de los recursos naturales, en este caso el agua, como un derecho humano, hemos sido claros en que las afiliadas de la ISP deben expandir esa fórmula de llegar a hacer contacto con otras representaciones sociales. Dentro de ellos nosotros hemos creado en Guatemala el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de Recursos Naturales y los Servicios Públicos. En este caso también es importante resaltar que no solo son los trabajadores organizados en sindicatos los que están en esa capacidad de pelear por el derecho humano al agua, sino que también lo hemos llevado a cabo con organizaciones como estudiantes, comités de barrio, comités de colonia, la sociedad misma, y también con académicos, como en el caso de Guatemala, los integrantes de las diversas universidades, principalmente la universidad estatal. Esto porque de alguna forma creemos que es conveniente resaltar que en la lucha por el derecho al agua, como un derecho humano básico, es más que importante contar con todos los actores sociales para demandar sus derechos, pero también sobre todo para una equilibrada distribución de este vital líquido. En nuestro país, en Guatemala, tenemos claro de que el 60% de recursos hídricos son utilizados por empresas llamadas agroindustriales o también las multinacionales. Entonces, de alguna forma se desvían los ríos hacia sus sembrados de caña, de café, de palma africana, y luego son encauzados, pero ya de alguna manera contaminada, generando también la contaminación ambiental y las pérdidas que esto ocasiona. Pero también es importante resaltar que dentro de esa alianza estratégica, no solo se tienen los datos estadísticos, lo que se ha luchado en comunidades en la misma ciudad de Guatemala, haciendo conciencia, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Guatemala, que es en este momento la principal urbe en Centroamérica, la más densa en población, que estimamos en este momento para el 2030 tener cerca de 22 millones de habitantes en Ciudad de Guatemala y sus alrededores. Y en este contexto también hacemos conciencia en qué sentido. Si tenemos 22.6 millones aproximadamente para el año 2030, que estamos a la vuelta de la esquina para tenerlos, solo con el derecho de cada individuo, cada persona, de consumir agua por día, de un promedio de dos litros, estamos hablando que por día la ciudad de Guatemala necesitaría 45 millones diarios de litros para el consumo humano. Luego hay que sumarle el baño, la ducha diaria, los ingredientes para la cocina, y ya van sumando más litros, pero eso es por día. Estimamos fácil unos 60, 70 millones de litros diarios de consumo, solo en Ciudad de Guatemala para el 2030. Entonces también hay que ver el tema de sostenibilidad. ¿De dónde vamos a sacar ese recurso hídrico cuando tenemos unas condiciones adversas en este momento? Y que ha cambiado todo el sistema del revaciado y el vaciado y la no contaminación de las fuentes hídricas en el país. Es importante entonces resaltar la conciencia, pero como decimos siempre en la ISP, tenemos estudios muy buenos, muy bonitos, planes fenomenales, pero si no lo pasamos a la acción, esto va a ser difícil que lo podamos solventar. Pero sí hacemos un llamado también a todos los académicos, las organizaciones sindicales y otras instancias sociales para que podamos realmente hacer esa alianza estratégica como una realidad y al final de cuentas garanticemos a las próximas generaciones que van a tener acceso al agua. Gracias. 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 Gracias.